Todo parece indicar que el Aston Villa de Roy Emery se llevó una goleada ante el Newcastle y es que en tan solo 53 minutos los villanos están cayendo por 3 a 0 ante las hurracas que le están pegando un baile monumental al equipo de Milano Martínez El arquero hasta el momento ha recibido una puntuación por parte de la Premier League de 2,3 puntos debido a su bajo desempeño en esta fecha y es que han sido 3 goles que ha recibido el argentino debido a las buenas jugadas del Newcastle con un doblete de Xcara al minuto 32 y 36 primero con un corner hacia los centros del campo y con un disparo que descolocó Martínez quien se quedó inmóvil y no pudo hacer absolutamente nada para detener el esférico luego nuevamente desde un corner y luego de un potente disparo el balón pegaría en un defensor de la Aston Villa el esférico terminaría pegando en el palo y el mismo Xcara empujaría el balón hacia el arco del argentino y finalmente en el minuto 52 Moreno con un gol en contra colocaría el 3 a 0 parcial sin duda alguna hoy no ha sido el mejor día para Martínez quien está siendo criticado duramente principalmente por sus haters debido a que lo culpan de los goles de Newcastle sin embargo la defensa de la Aston Villa ha tenido bastantes responsabilidades en los goles debido a esto le ha marcado 3 tantos ante el Newcastle de locales sin embargo la defensa de los goles 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 Gracias por ver el video.